Quiero terminar agradeciendo a cada uno de ustedes por su apoyo y su respaldo incondicional a Fuerzas 2011, a mi hermana Keiko Fujimori y sobre todo al ingeniero Alberto Fujimori, al chino. Mi padre jamás los ha olvidado a ustedes. Al contrario, ustedes, ustedes están en el corazón de mi padre, del chino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias amigos, gracias por estar con nosotros, no solamente en las buenas sino en las malas. Gracias por su respaldo y apoyo a mi hermana Keiko Fujimori. Amigos, amigas, madres, padres, jóvenes, muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos ustedes. Amigos, amigas, 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 amigas. ¡Suscríbete al canal!